Yo quiero que el viceministro Pepe Rangel, que acabo de designar como jefe del secretariado ejecutivo del Movimiento por la Paz y la Vida ayer en la noche, ustedes saben todo lo que yo anuncié anoche, el secretariado ejecutivo del Movimiento por la Paz, el avance con la ley desarme, etcétera, temas vitales de la vida del país. Ahora ellos tomaron solo un tema y agarraron entonces el temita aquel de la multiplicación. ¿Y por qué no se preocupan por opinar, por ponerse a trabajar por el Movimiento por la Paz, para desarmar a las bandas que cometen crímenes? Ah, no, porque Nicolás dijo la multiplicación de no sé qué cosa. ¿No les parece que son medio insulsos ellos? Ah, de poca monta. A mí lo que me da risa, yo me río muchísimo de lo insulso que son esta gente, pero además que me río lo que hago es trabajar más entonces, porque me motiva a trabajar más saber que al frente tenemos una minoría oligárquica que no tiene ideas para gobernar este país, que son unos negativos convictos y confesos.